Vamos con diferencias entre Ubuntu 24.04 LTC vs Linux Mint 21.3 Lo primero pues de acuerdo al instalador En Ubuntu tenemos un nuevo instalador super elegante Mientras que en Mint tenemos el antiguo instalador de Ubuntu Recuerde que Linux Mint se basa en Ubuntu Ahora, pero Linux Mint 21.3 no se basa realmente en este Ubuntu Se basa en la anterior LTC, en la 22 Esta versión es la 24, la de Ubuntu Así que Linux Mint también va a sacar una versión basada en esta LTC de Ubuntu Pero todavía a finales de año Ahora, que más De acuerdo al instalador, ahora el instalador de Ubuntu te permite una instalación mínima por defecto Ok, cuando vas a instalar, instalación mínima por defecto Aquí todavía no existe la opción mínima por defecto Cuando instalas este Mint Vas a instalar con todas las aplicaciones que vienen por defecto Que son todas estas y las demás Así el apartado Este apartado, este apartado de aplicaciones Ya, otra cosa Vamos a ver, por ejemplo Por ejemplo, gente Nosotros podemos acceder Muy fácil a lo que son las áreas de trabajo A través de aquí Y es mucho más intuitivo Porque lo puedes gestionar con el ratón Ok, si estás usando un mouse Mueve nada más la bolita Y para la izquierda y derecha Ahí te sale Y tengamos las áreas de trabajo Aquí un botón directamente para gestionar las áreas de trabajo Pues gente, no tenemos No tenemos Tendríamos que hacerlo con el teclado Ok, presionar el control Alt y la flecha derecha Para irse al otro espacio O a la izquierda Derecha, izquierda, como quieras Bueno gente, a ver, otra cosa Ya mira, otra cosa Es que nosotros en Ubuntu 24 Podemos activar y desactivar lo que es la red O el Wi-Fi Como quiera, como estás conectado Podemos también poner un balance Si quieres un modo más potente Podemos en este caso también Activar o desactivar el modo oscuro Directamente desde aquí nada más Ok Y en este caso la luz nocturna Aquí en este caso Pues en Mint Pues este no No podemos activar el modo oscuro directamente Desde aquí no nos da opción Tendremos que abrir de configuración Y ahí marcar la opción Ahora este también Este lo que es este Bueno pues ahora la luz nocturna Hablando de luz nocturna Muy importante este apartado Porque en Ubuntu La luz nocturna pues es excelente La activa así ya está ¿No? Está activa Ahora este ¿Qué pasa acá? ¿Cómo maneja este Mint? La luz nocturna Esto lo maneja a través de una aplicación Que es el Redshift Ok Ese Redshift pues gente Necesita geolocalización E internet Para funcionar Entonces A diferencia ¿No? En este caso de Ubuntu 24 Con la luz nocturna Que no necesitan internet Ni geolocalización Ni nada Lo puedes activar cuando quieras Así sea de día De noche O por un par de horas Como tú quieras gente Ok Bien A ver Otra cosita Ahora sigamos Estamos con otro punto Es este ¿Cómo gestionan El administrador Este Los Las aplicaciones Obviamente con su administrador De software Ok Ahora hay diferencias Acá si obviamente Pues Bueno pues en Ubuntu Tenemos un Nuevo Renovado Ya todo completamente Desde cero Una nueva aplicación Para gestionar Las aplicaciones Ok Pero Pero Lo importante Es aquí Que aquí En esta tienda Vas a encontrar Lo que son Este Obviamente Aplicaciones Snap Ok Es lo principal Lo primordial Lo que siempre Te va a mandar Son Snap También vas a poder Instalar .debs También Claro Obviamente Pero Lo Digamos Ahí Lo que es Este Bueno Pues Snap Siempre le va a dar Este En este caso Esa Esa preferencia A que todo va a ser Siempre Snap Ya si no encuentra Pues por ahí Te vas por un Dep Pero Siempre Snap De acuerdo A linux Mint 21.3 Aquí Pues Aquí vas a encontrar También .debs Y también vas a encontrar Este Lo que son Ya Pero acá Son Flatpak Flatpak Este Flatpak Aquí en linux Mint Y en Ubuntu Vas a encontrar Lo que es Snap Ahora Yo puedo habilitar Flatpak En Ubuntu Si Puedo habilitar Lo que es Este Snap En linux Mint También Ok Así que Pero por defecto Vienen así Pues no Cada uno Por ahí Por su lado Ya Otra cosa Vamos Bueno gente Este Vamos a ver En este caso Lo que son El apartado De los consumos Ok Aunque debería Haberlo visto Al comienzo Del video No importa Gente Vamos a verlo Ahora No se me voy a olvidar Verlo de una vez Ok Tenemos gente Ahí está Mira Linux Mint Consumiendo 1.6 Gigabytes Algo Y Ubuntu 1.5 Gigabytes Más o menos No Están por ahí Nada más Así que Cualquiera de los Puedes usar Ok A ver Otra cosa más Gente Que más Que más Tenemos aquí Por ejemplo Clic derecho En Mint También se aparece Podemos crear Un archivo Un documento Un lanzador Agregar lo que son Dexles Cambiar nuestro Fondo Este fondo De pantalla Ok Abrir una terminal Abrir como Administrador Aquí también podemos En Ubuntu Podemos abrir todo Podemos en este caso Ordenar No Este Los iconos Y todo También abrir una terminal Todo Ah bien Ahora cosa Este De acuerdo Tu administrador De paquetes O de archivos Es como se ve así ¿Verdad? Así nada más Ahora aquí derecho Ahí Puedes abrir el terminal También Ahora aquí Aquí Puedes abrirlo En terminal Y también puedes abrirlo Como administrador Gente Ok En Linux Bien Puedes hacer ahí Alguna Cualquier cosa De frente Como administrador Pero aquí No te da la opción Para irlo Como administrador ¿Qué tendrías que hacer? Pues tendrías que ir En el terminal Y desde ahí lanzarlo ¿No? Bueno A ver Este Que más Botones Arriba Minimizar Maximizar Perfecto Que más A ver Vamos a pausar Ahora también Lo que es importante Es este Ver la terminal Este Abrirla Porque Este Vamos a abrir Una terminal Necesitare saber También El kernel Que se ejecuta ¿No? ¿Verdad? Este Y es pues Básicamente La diferencia Es abismal Gente Ok Porque en Ubuntu Estamos ya Utilizando El kernel 6.8 Ok Un kernel Ya más Moderno Más Actualizado Pues Ok Ubuntu 24 Y aquí tenemos Un kernel 5.15 Ok Pero por qué Usa el 5.15 Porque como te digo Está basado En Ubuntu Del anterior LTS Ok Es un Ubuntu Que se dio hace Dos años atrás Más o menos Entonces Es por eso Que tiene un kernel Más Un poco más Antiguo Que este Obviamente ¿Qué puedes instalar Un kernel Más actual? Claro que puedes Instalarlo ¿Por qué no? Ya depende de ti ¿No? Instalarlo se puede Claro Se puede Todo se puede Gente acá en Linux Ya Este Un kernel Actualizado Siempre es importante Claro ¿Por qué no? Porque Bueno Si tienes un kernel Mucho más nuevo Un kernel Más actualizado Siempre le va a ir mejor Con los controladores Que Para que no fallen Para que detecte todo Pues ¿No? Si le metes Si tienes un hardware Super nuevo Y le metes un kernel Antiguo Pues obviamente No te va a funcionar ¿No? Bueno Y bueno Es que A ver ¿Qué más? Lo vamos a dejar Ahí nada más Me gustaría saber Con cuál te quedarías tú Ubuntu 24 O Linux 10 21.3 Responde en los comentarios Tal vez Si has usado Ambas También me gustaría Saber en los comentarios Cuáles han sido Tus diferencias Tu experiencia Con una Con la otra ¿Por qué te hiciste Por una? ¿O por qué cambiaste Por la otra? Etcétera Ok gente Nos vemos en un próximo video Vamos